Sí, somos dos, ahora. Vargas y yo, Ortiz y Santiago. Guerra, vos. Digo, ¿y ustedes charlan entre ustedes, digamos, más allá de que sé que la pasan bien los viernes a la noche, después de algún asadito, bueno, algo que me han comentado por ahí? Digo, ¿charlan ustedes de la vivencia del verano? Sí, en algunos momentos salen charlas de todo. Y, bueno, es lindo, es lindo, porque ahí contamos todo lo que pasamos, tantas horas a la deriva y, bueno, es lindo la charla. ¿Perdieron la esperanza en algún momento cuando pasaban las horas? Sabés que nuestra balsa sí, porque ya nos habíamos quedado sin bengalas, sin señales. Y, bueno, la última noticia que tuvimos fue como a las 8 de la noche. Y después a las 3 de la mañana nos rescataron, así que habíamos perdido todas las esperanzas. Estaban todas las balsas juntas, ustedes se habían alejado, ¿cómo fue ese momento, por lo menos, que podían llegar a ver desde la balsa ustedes? No, no, estábamos alejados, sí, sí. Sí, porque en sí nos habíamos, como marca todos los rescates para que sea rápido, una balsa atado por la otra. Pero cuando amanecimos había balsas que ya no estaban. Bueno, así que... ¿A ustedes a qué hora los rescataron? Y la balsa mía el día ya 4 de mayo o las 2 de la mañana. ¿Se habían quedado sin provisiones, sin nada? Sí, 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 ya estábamos. Ahí estábamos en manos de Dios.